El pequeño problema puede utilizarlo. Podría haber sido peor, necesito la parte de estar con una sala. Van a arreglar los problemas que han tenido mañana, si van a olvidar. Llevar con la sala. ¿Me cae la ya? Mientras los ingenieros remasan el músico, él acompaña a los biólogos marinos, en su preparación para la última inversión, se dirigen a Clubhouse, un lugar donde yo creo que el país conoce demasiado bien. A mis 19 años, he estado en el camino a encontrar nuevas especies de peces, así que bajé a las cuevas del Clubhouse. Llegué hasta los 75 metros, más o menos. El camino de la presión estaba abierto. Hasta un par de minutos más tarde que yo, comenzó a tener problemas para respirar. Tengo una vez que se siente que pasaba. Después, va a hacer. La luz también quedó atascada. Y tuve que subirme parado hacia la superficie. Luego, rápido, me pude. Y desayunos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!